Buenas tardes mi nombre es Paula Andrea Cano, hoy voy a participar en el concurso del D1 con una súper receta, pollo en salsa de tocineta, ensalada de verduras con queso y mortadela y papas a la francesa. Iniciamos entonces organizando el pollo. En este caso le quitamos la piel y hacemos las porciones. De una pechuga sacamos cuatro porciones. Agregamos un toque de sal al gusto, agregamos sal de ajo, agregamos la mantequilla, un toque como para que le desabore al pollo. Colocamos el pollo en el sartén y llevamos al bobo. De la cebolla solo utilizamos un cuartico de cebolla. Y ya le hacemos en la mitad y se la agregamos a la cebolla. Mientras el pollo va asando, vamos revolviendo lo que es la cebolla con la tocineta. Entonces en la ensalada vamos a agregar un poquito de las verduras en agua. Las podemos dejar entre dos o tres minutos. Agregamos agua. La idea es que el agua tape las verduras y colocamos en el huevón. Mientras están las verduras entonces vamos a picar lo que es el queso. También en el de uno venden el queso en bloque. Pueden usar también ese queso, también queda muy lecho. Y voy a picar tres mortadelas, pero también es al gusto. Al aceite aceite agregamos las papas de sal. Mientras que las papas están, la verdura ya cocinó. Le sacamos el agua. Las dejamos reposar un poquito hasta que ya están frías. Las papas doraditas, no olvidar colocar las papas encima de una toallita. Del de uno, son súper buenas. La verdura se esté fría. La vamos a agregar a un recipiente para incorporar lo que es el queso. El queso es al gusto. Y la mortadela de pollo. Recuerden que pueden usar jamón. Agregamos la vinagreta a gusto. En este caso voy a acompañar la ensalada con lechuga crespa. Encima de la lechuga vamos a colocar las verduras con el queso y la mortadela. Y vamos a colocar las ganas. Esta es mi súper receta. Espero que les haya gustado y que la hagan en casa.